Dios nos bendiga hermanos, damos gracias al Señor por este nuevo día y por poder seguir teniendo la oportunidad de buscarlo, de aprender de Él, de alimentarnos de Él, de amarlo y de glorificarlo con todo nuestro corazón. Vamos a leer el capítulo 23 del libro de Josué y dice así, Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios ha dicho. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartado de ello, ni a diestra, ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni curéis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado a Jehová de delante de vosotros, a grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a Miri, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartares y os unieres a lo que es resta de las naciones, que está quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconocer pues con todo vuestro corazón, con razón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá a Jehová sobre vosotros toda palabra mala para destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Bien, estamos ya casi por terminar el libro de Josué. Y Josué está hablando aquí al pueblo, y están viendo, ya están viviendo en el preposo, ya no hay guerra, Dios les ha dado paz, están disfrutando ya lo que Dios les ha dado, pero siempre es necesario estar pendientes, y nosotros tenemos que estar como muy pendientes de nosotros, de mantenernos firmes al Señor, y eso es lo que Josué está recalcando al pueblo. Dice el verso 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra. Dice esforzaos mucho en guardar todo lo que está escrito. Nuestro esfuerzo tiene que ser hacer, así mucho nos tenemos que esforzar para estar pegados a Dios, para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Y esto es algo que nosotros debemos tomar para nosotros. Nosotros tenemos la propuesta en nuestro corazón de servir a Dios, y de repente por alguna situación nos podemos alejar. Por eso tenemos que tomar para nosotros esta palabra. Debemos esforzarnos mucho para seguir tomados de la mano de Dios, confiando en Dios. Nosotros sabemos que en Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo nos da esperanza, y si nosotros nos tomamos de las palabras de Juan, en Primera Juan, donde nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, en Juan capítulo 2, y si hubiera este pecado, abogado, tenemos para con el Padre de Jesucristo el justo, sabemos que tenemos otra oportunidad en el Señor. Pero esforcémonos mucho para cumplir la primera parte, porque dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estemos pegados a Él, sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra. Así como Josué se lo está diciendo al pueblo, están en paz porque Dios ha cumplido, toda la palabra que Él ha dicho ha cumplido, no se aparten. Y luego dice, si se apartan, entonces vendrá lazo sobre ustedes. Ya Dios les había dicho que era lo que venía. No esperemos probar. Mejor estémonos pegados al Señor. Vamos a deleitarnos y vamos a deleitar su corazón y Él nos va a dar de las grosuras. Él nos va a llenar de gozo, de paz y no nos va a faltar nada. Si nos apartamos, pues abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo, pero se pagan las consecuencias. Mejor no nos apartemos, estemos pegados a Él. Vamos a ir a platicar con el Señor. Vamos a irle a dar gracias. Y le vamos a pedir que Él nos dé de su fuerza, de su sabiduría, de su resistencia, para estar pegados a Él, para agradarlo a Él en todo. Recordemos que no pecamos solo con lo que hacemos, sino a veces con lo que decimos, con lo que dejamos de hacer. Cumplamos y hagamos lo que a Dios le agrada. Sabemos qué es, hagámoslo. Aprendamos de Él cada día. Comprometámonos con Él cada día. Vivamos una vida santa, porque Él demanda santidad, porque Él es santo. Dejémonos a Él. Y si necesitamos pedir perdón, hagámoslo hoy de una vez. Pongámonos a cuentas con Dios, porque abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Así que vamos y platiquemos con el Señor y propongamos nuestra vida, una vida recta y santa para Dios. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!